Mira guacamayo Seamos honestos, aquí en The Tempus ya le enseñaste malas palabras en español Ya le enseñé malas palabras a Altair Ya le enseñé malas palabras a Magni Le enseñé malas palabras a Shinri Fleon aún no aprende Y Betel Qué raro se siente decir los nombres en español Betel, Shinri, Fleon Altare Ah, pero sí, ya les enseñé sus malas palabras Salud desde Venezuela Uy Yo me hace unas palabritas ahí en venezolano Que son un poquito ofensivas Y les enseñaron ¡Adiós!